www.achiras.net.es, el portal de Girón. La tan esperada y ansiada obra de encartarillado que va por Pambadel, se acaba ya de comprar la matriz y después comprar las domiciliarias, pero con los recursos que ellos han obtenido se ha comprado ya la matriz y todas las domiciliarias, es decir, el 100% de la tubería que se requiere y de aquí a unos 8 o 10 días estará ya todo el material aquí y simplemente de lo que nos tocará como un cipro también aportar, está casi ya listo, la máquina nos hace falta para... Para cada uno. Entonces arranca eso, igual en los próximos, por este sábado, habrá una de las últimas reuniones con Bellavista para así mismo definir un primer tramo de conexión de todo lo que es el alcantarillado de Bellavista al alcantarillado de aquí de Centro. También está en buen camino, es muy bueno esto porque yo creo que vamos a especializarnos en temas de hacer algunos temas de obra directo porque los recursos no hay, pero de hacerlo de esta manera confiamos que vamos a poder cumplir. Y también hay los cálculos ya para los fondos de Santa Marianita con lo que tienen en este año más lo que se ha sumado para el año que viene, justamente desde los señores Mogrovejos hasta la iglesia de Santa Marianita ya se puede, se va a comprar o ya está listo más o menos desde ese valor que nos alcanza para la matriz de Santa Marianita. En esa misma manera se está conversando con LENCA que es un proyecto de 500 mil dólares más de 540 mil dólares en contratación, pero buscando la forma, estamos hablando ya con el Comité de Agua Potable, incluso ellos quieren ayudar a construir ello y ellos quieren administrar el sistema de aguas residuales, entonces estamos conversando con ellos a veces que nos mancomunamos con ellos y el municipio asimismo busca la manera de poder atender que a veces es grave la situación.